Profesor, continuando con los trabajos, ¿no? Sí, sí, trabajando, ¿no? Estás trabajando en meter más que todo lo táctico, así que trabajando sobre ese tema también, y también sobre el tema físico, ¿no? Que es muy importante, así que... Creo que el camino está por el camino correcto en general, el equipo se está adaptando, que es lo que uno quiere, ¿no? A ver, ya tienen un poquito más de una semana de trabajo. Sí, ya, una semana y unos días más. Pero en general creo que el equipo, como te digo, se va adaptando. ¿Qué pasa? Que hay chicos que han llegado después. Sí, sí, sí. Y les cuesta un poco el tema de altura y se van a ir poco a poco aclimatando. Han llegado inclusive hasta el viernes recién, ¿no? Algunos. La mayoría está el día miércoles. Pero en general lo importante es que ya está todo el equipo completo, que es lo que uno quiere, va a poder trabajar, ¿no? Ahora, profe, el grupo siempre debe estar abierto, ¿no? Por eso me imagino que siguen haciendo las gestiones, la directiva, ¿ustedes? No, ya el plantel está cerrado prácticamente. Ah, ya. Sí, falta un arquero nada más, ahí está todo cerrado. Pero igual, siempre, este fútbol nunca se sabe, en general, ¿no? Y todo ese rendimiento siempre. Se ha estado evaluando constantemente también. ¿Se va a continuar evaluando todo? Sí, igual. Los jueves saben bien claro el tema, yo se lo he dicho también desde el principio, ¿no? Esto es del día a día, ¿no? De evaluación del día a día, de cómo vas rindiendo y cómo vas mejorando. Ya depende de cada uno cómo trabaja y cómo se cuide, ¿no? Profe, se especulaba que usted llegaba con algunos jugadores y que no se cuida, ¿no? No, 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 ni ninguno. Ya también complicó que vean ellos. Se cerró el tema con los jugadores que hemos traído de otros lados. Así que en general creo que se ha hecho un muy buen plantel también. Uno siempre quiere más, ¿no, profe? Pero ¿cómo está respondiendo el grupo a los trabajos? Bien, bien, de la mejor manera. Están trabajando bien. Se está incidiendo mucho en el tema táctico, en el tema físico también. Ajá. ¿El tema de los escenarios le preocupa, profe? No hay mucho donde trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. No hay mucho, la verdad. Tenemos el estadio, temprano. Y de ahí rotamos, ¿no? A varias canchas de varios lugares de afuera. A veces vamos a gimnasio, a veces una cancha chica donde hacemos trabajo físico. Se especula que hay algún partido de presentación, profe. No, se está viendo el tema. Se está viendo el tema para una semana previa al inicio del torneo. Así que en general se está conversando y se va a ver, ¿no? Sobre eso para poder hacer un partido de presentación acá. Complicando, profe, el que tenga que jugarse con seis jugadores de la zona, cuatro sub-20. Sí, o sea, hay que adaptarse. Ese tema está para todos los equipos en general. Y bueno, acá tampoco nos va a hacer excepción. Creo que tenemos muy buenos jugadores de la zona. Están trabajando bastante bien para llegar de la mejor manera al inicio. ¿En algún momento se hablará con ellos la parte psicológica? Porque llegan bien hasta ciertas instancias y luego como que les pesa, ¿no? Yo creo que en general el jugador tiene mucha confianza, ¿no? Saber que la gente que está afuera lo respalda para que ellos se sientan tranquilos después de trabajar. En general, si estamos tratando de decidir en ese tema, que ellos estén tranquilos. Acá todo se puede equivocar, es algo normal y natural. Y hasta en uno saberse levantar, ¿no? Hay gente con mucha experiencia, ¿no? Elías, Erika Fernández... Hay gente que ha pisado bastante tiempo primera, que conoce el tema, que sabe cuándo darle una pausa. Eso es muy importante en un plantel, ¿no? Hay jugadores que también quieran conseguir objetivos. ¿Hay una base de la temporada anterior, profe? ¿Ha podido conversar con ellos? Sí, también hay una base en general, pero igual, como te dije, todos están en evaluación. Todos. Los nuevos, los que están en el año anterior, igual. Hay una buena base, ¿no? Yo los conozco porque los he enfrentado varias veces. Así que más o menos tengo una idea clara. Claro. ¿El rival que se busca para la presentación, profe, es un rival que exija fuerte? Sí. ¿O es un rival de Copa Perú? Se está buscando un rival de Copa o un rival de Primera, ¿no? Ajá. O sea, vamos a ver el tema, también depende mucho de los tiempos de los equipos de Primera, ¿no? Pues tú que ya tenés el torneo inicio a la fin de mes. Ajá. Claro. Profe, la etapa distrital está muy cerca. Los demás rivales ni siquiera han empezado, pero el trabajo de lugar está pensando más adelante, ¿no? En las instancias finales. Nosotros tenemos un trabajo planificado, ¿no? Nosotros queremos ascender. Y para eso todos tienen que trabajar de la mejor manera, ¿no? O sea, ya cada equipo decirá cuándo empieza a trabajar o no. Y es un tema de cada equipo, de cada grupo en general. Nosotros queremos hacer una muy buena base para llegar a lo último y ascender, ¿no? Es un gran esfuerzo que hace la directiva también, ¿no? No, no, en general creo que la directiva está trabajando muy bien. Es como se debe trabajar siempre, creo yo, ¿no? Bien programado, bien planificado, porque las cosas caminen bien. Y cuando hay una buena directiva se puede caminar bien. ¿Fútbol exclusivamente cuándo empiezan a hacer, profe, ya? No, ya hemos hecho fútbol el día sábado. Ahora haremos fútbol el jueves y el sábado. Claro, para ir delineando el equipo. No, para ir... Es que pasa que todavía no voy a delinear el equipo. Voy a ir mezclando porque quiero ir viendo cómo van todos, ¿no? Cómo van mejorando. Ajá. Si hay gente punella que nos pregunta en la radio, profe, en los medios de comunicación, si pueden venir a probarse. Me parecía complicado, ¿no? Ha habido pruebas. Ha habido dos visorías, ¿no? Sí, ha habido el día miércoles y jueves. Respondió muy bien la cantidad de gente, ¿no? Sí, hay gente de gente. De ahí salió un chico, Vargas, que ahora está en el plantel. Claro. Un sub-20, él salió de esas visorías y quedó. O sea, en general, creo que nos resultó bastante positivo porque salió un jugador que ya está incluido en el plantel. Ah, ¿se seguirá viendo? ¿Saldrá usted a ver otros lugares? No, vamos a seguir viendo. O sea, si aparece un chico bueno y nos interesa, va a venir. Acá no somos cerrados en ese tema, es abierto, ¿no? Ahora juegan seis de la zona, que es muy importante tener jugadores de acá. El hincha está esperando ver este Alfonso Ugarte versión 20-20. ¿Qué le puede decir, profe? No, decirle en general que apoye a los chicos, ¿no? Que apoye, que en esto estamos inmiscuidos todos, ¿no? La hinchada, la directiva, jugadores, jugadores, todos en general, para que esto camine de la mejor manera. En el tema que estos son jóvenes, que se pueden equivocar como cualquier persona. Ajá. Pero hay que tratar de apoyarlos para que caminen bien, ¿no? Gracias, y la mejor de la suerte, profe. No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Profesor, continuando con los trabajos, ¿no? Sí, sí, ya trabajando, ¿no? Tratando en meter más que todo lo táctico, así que trabajando sobre ese tema también, y también sobre el tema físico, ¿no? Que es muy importante, así que creo que el camino está por el...